Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de lo canijo que está crecer como mujer en el sistema patriarcal. Sí, lo sé, la sección se llama Leyendo Japón, pero ya teníamos bastante tiempo con la espinita de hablar de libros de otros países de Asia. Y qué mejor que empezar con el otro país que es el objeto de estudio de Asia Station, Corea del Sur. Hoy vamos a hablar de un libro que se ha convertido en un fenómeno mundial, por hablar de manera tan detallada y sincera de qué significa crecer en el sistema patriarcal. Antes que nada, quiero disculparme porque, como sabrán, yo hablo japonés a un buen nivel, pero no tengo idea del coreano, así que probablemente pronuncie mal todos los nombres que voy a decir. Kim Kim Jong, nacida en 1982, es una novela escrita por Chum Nan Jo y publicada por primera vez en el año 2016. Ésta integra vivencias de la juventud de la autora con datos estadísticos sobre la vida de las mujeres en Corea del Sur. La historia nos cuenta la vida de Kim Ji Jong, una mujer de 33 años, casada y con una hija. Ella se presenta a una fiesta familiar, la cual las normas sociales la obligan a participar en la preparación de un enorme banquete que supera por mucho la cantidad de invitados. Este esfuerzo y la falta de comprensión de sus familiares hacen que ella entre en un trance y empieza a hablar como si fuera su propia madre o su abuela, lo cual atorra a su marido que no comprende qué está pasando. Es entonces que empezaremos a conocer poco a poco la vida de Kim, quien desde su infancia más temprana nos cuenta cómo a ella y su hermana las trataban bastante distintos sus padres y su abuelo con comparación a su hermano menor. También conoceremos cómo era la división sexual de las escuelas de los años 80 en Corea del Sur, la falta de apoyo para que una mujer estudie una carrera distinta que no tenga que ver con tareas de cuidado y el extremadamente cerrado campo laboral para las mujeres. El relato es increíblemente vívido y de manera personal puedo decir que para mí fue abrir una ventana a un mundo completamente distinto a mi realidad diaria, por lo cual recomendaría que todos los hombres que ven este vídeo se den la oportunidad de leer este libro. Es sumamente interesante cómo se realiza el cuestionamiento de su realidad la protagonista. Solo por poner un ejemplo, ella relata que en la escuela el alumnado va por lista, donde primero están los hombres y después las mujeres. Esto provoca que la hora del almuerzo los hombres pasen primero y las mujeres al último, por lo que son presionadas a comer rápido para estar al par de los hombres. Esto desata el reclamo de las niñas que buscan un sistema más justo y en su protesta lo logran que un mes sea el último número de la lista el primero y el otro mes viceversa. Al lograr esto la protagonista entiende que ha vencido el sistema según ella, pero años después se cuestiona ella misma y se pregunta por qué nunca se cuestionaron por qué en la lista los hombres van primero y las mujeres después, dándose cuenta que en Corea del Sur la cultura está creada para que los hombres vayan primero y las mujeres solamente son un personaje secundario. Existe una versión cinematográfica de esta novela, la cual fue estrenada en el año 2019. No he tenido tiempo para verla, pero mis amistades que son amantes de la cultura coreana me han dicho que es bastante inferior a la fuente original. Simplemente esta novela tengo que clasificarla como indispensable. Es impactante en todo sentido y sin ánimo de hacer spoiler su final está en 1984 que hasta este momento tengo un vacío dentro de mí como cuando vi el final de Devilman Crybaby. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alfaguara y si vives en la Ciudad de México lo puedes encontrar en la biblioteca Vasconcelos. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. 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 y